Guanajuato y Yucatán hicieron una alianza con Volaris y Viva Aerobús, aerolíneas que ofertarán cuatro frecuencias a finales del 2022. A partir del 18 de noviembre, Volaris ofertará la ruta Mérida-Guanajuato con frecuencia en viernes y lunes, y a partir del 18 de diciembre, Viva Aerobús aumenta las frecuencias los días jueves y domingo. Entre ambos destinos son 1.600 kilómetros de distancia, que a partir de estas fechas se resumirán en dos horas de vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Mérida y el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, explicó que el Estado oferta 202 vuelos a la semana con dirección a 17 destinos nacionales e internacionales. Los yucatecos, en un par de horas, tendrán al alcance la oferta turística del Estado de Guanajuato, desde las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, los seis pueblos mágicos, Mineral de Pozos, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Jalpa de Cánovas, Yuriria, Salvatierra y Comunfort, así como las cinco zonas arqueológicas, Peralta, Cañada de la Virgen, El Cóporo, Blasuelas y Arroyo Seco y una diversidad de experiencias turísticas basadas en nueve segmentos, romance, cultura, gastronomía, enoturismo, destilados, naturaleza y aventura, reuniones, wellness y deportivo. TV4 Noticias.